El último reporte entregado por el Ministerio de Salud sobre la pandemia del coronavirus informó que de los 2.106 exámenes de PCR realizados en las últimas 24 horas, 28 presentan contagios por coronavirus. De estos, 10 pertenecen a la comuna de Temuco, concentrando el 35% de nuevos contagios de la región. La positividad diaria y semanal es de un 1%. Si bien la tasa de contagios en Temuco no es elevada, el alza sostenida de estos últimos días supone la presencia latente de infectados con el virus. De los 105 casos activos en la Araucanía, 47 pertenecen a la capital regional, alejándose de Angol, comuna que tras las fiestas patrias registró un alza de contagios y que el día de hoy presenta una situación controlada con 6 nuevos infectados y 27 casos activos. Villarrica es la tercera comuna con la mayor cantidad de infectados, con 14 casos activos. En relación a los casos graves por COVID-19, la Red de Salud Pública y Privada reportó 31 pacientes internados en clínicas y hospitales de la región. De estos, 3 se encuentran en unidades de tratamiento intermedio, 2 en unidades de cuidados intensivos y 10 pacientes se mantienen conectados a ventilación mecánica.